Pero clava, Antoine Griezmann, un golazo de cabeza memorable, ha sido un frentazo formidable la verdad, ha llegado de lleno a pegarle esa pelota. Que barbaridad, que bien colocado fue ese cabezazo, nada pudo hacer el arquero. Un brillante centro no podía tener mejor final que este festejo. A buen centro, buena terminación.